Voy a enfrentar a un colega que hace años que camina esta gran patria argentina y hoy hasta mis pagos llega el arte de Santos Vega siempre deja un desenlace dejando ilvanar mil frases a la hora de cantar por eso lo voy a pinchar para ver qué es lo que hace Hoy llegué con la inquietud de la tierra del Caldén vine hasta Trenquelauquén para probar su virtud porque hayo en su juventud fundamento y valor es del arte defensor y sé de qué es camorrero quiere hacerse el enfermero pero es solo un payador sé que me va a comprender ya que estamos los dos juntos sabes que pa'l contrapunto soy como mandao a ser y siempre me hago valer cuando ando contrapunteando pero ya entro zapateando pidiéndole ayuda a Dios y a viejitos como vos siempre los vivo domando siempre la olla destapo en cosas de contrapunto en estos bravos asuntos en mi jaula los atrapo porque viejos son los trapos le aclaro aquí al pasar jamás me voy a achicar ni mi poesía es lerna porque a mí me sobra cuerda cuando hay que contrapuntear yo que me hago el enfermero y también el domador pero lo vio un payador que usted se hace el cocinero pero está fuerte el mechero me va a quemar la cocina aflojele a la salbina la quemazón se hizo capa y si la olla destapa la casa me contamina hago comidas caseras y nunca se me han quemado y en la yerra he pialado un chúcar o puerta afuera mi canto no haya frontera mi sabiduría es honda mi mente es picarahonda o no lo vine a paliciar pero no se vaya a ahogar en su laguna redonda vamos a seguir la gira esperan más actuaciones por las distintas regiones dejate de tus mentiras ya que está cerca y me mira yo le advierto acá enseguida ya se llevó la perdida con esa gauchaza estampa no sea cosa que a la pampa vaya de crompa caída su padrino me ha contado que tenía condiciones y me llegué a estas regiones para ver si era acertado yo que siempre ando inspirado en todo mi caminar jamás me voy a achicar mejor vamos terminando porque si sigue cantando ni palma lo va a salvar el poncho se le achicó como va cambiando de aire la pampa con buenos aires en su pago se enyuntó y estaba pensando yo de a esto ponerle un fin y las flores del jardín sabrán la amistad que hay y ha cantado al sugaray junto con el pampa olguín me anto Gracias por ver el video